¡Hey! ¿Qué tal? Hoy estamos un domingo más en el universo nocedo. Vamos a conocer a Mari, la chica del tatu del nocedo, que tiene nombre y apellido. Se llama Mari Portela y la tenemos ahí con nosotros. ¿Qué tal Mari? ¿Cómo estás? Hola Frankie, muy buenas. Pues nada, encantada de saludarte, como siempre sabes que me encanta hablar contigo, así que espero que no nos lleve mucho tiempo esto porque empiezo un entreno, como ves me acabas de pillar atándome los cordones. Sí, sí, tranquila que no te voy a quitar mucho tiempo. Hoy que te tocan series como los buenos pros. Me tocaba en series, me tocaba en series y eran unas series un tanto especial, entonces pues no sé si como los pros, pero sabes lo que te digo, eran ocho subidas de 30 segundos y yo a eso es que, yo es que a eso le llamo mierdicuestas. Entonces pues igual empiezo el año cargándome algunos propósitos. Bueno, algún propósito bueno tienes que tener, que al final carrera a la que vas, carrera a la que haces podio. Excepto ese día en Quiroga que saliste en la ambulancia, ¿eh? ¿Qué te pasa ahí? Bueno, pues sí, la verdad es que no estaba en mis planes salir de Quiroga en el kilómetro 7 y medio de carrera y tener que volver a casa con una escayola, no era el plan establecido. Pero bueno, aún así creo que todo lo que vino después fue positivo. Al final pude estar de otra manera en las carreras que realmente me apetecían y que no podía correr, pero que tuve la oportunidad de estar ahí igualmente, intentando ayudar en la medida de lo posible. Así que creo que siempre vienen las cosas, a veces parece que un poco del revés, pero simplemente te quitan de un sitio para llevarte a un lugar mejor. Y la verdad es que muy agradecida porque todo lo que vino después fue un 2023 increíble y que me trajo gente alucinante que igual si no tuviera esa lesión no tendría la oportunidad de conocer. Así que siempre agradecida. Pues sí, tienes totalmente la razón. Al final todas estas experiencias negativas, tenemos que ser capaces de sacar la parte positiva y al final quedarnos en eso, en todo lo que vamos aprendiendo. Está bien que lo veas de esa manera. Y Mari, entonces, ¿ahora cómo haces los entrenos? ¿Hay súper planificados o vas por libre? Soy un poco anárquica, la verdad, a la hora de entrenar. Tuve en mi momento un entrenador personal y sí que es verdad que está muy bien y sigues unas rutinas y ellos saben sacar lo mejor de uno. Pero bueno, luego creo que cada uno tiene que buscar su punto, su sitio y luego que creo que también son etapas. A veces te apetece dar un poco más, otras veces disfrutar un poco más. No sé si todo es compatible. Yo no acabo de encontrar el equilibrio entre una cosa y otra. Con lo cual, de momento, entreno por libre. Y eso me mola mucho. Ah, qué bueno. Como Kulnik Downwater, entonces, ¿eh? Que va por libre, pero mira, está ahí en el top mundial. Oye, y volviendo al tema del principio, ¿qué te parece? ¿Cómo llevas eso de que te llame la chica del tatu del nocedor? El tatuaje siempre da pie a buenas conversaciones porque lo llevo en una zona muy visible, en el gemelo. Entonces, bueno, pues mira, a ver la carita esta tan mona del zorro con el nombre nocedo. En un ambiente trailero te da pie a que salten conversaciones que realmente te apetecen tener, ¿no? Y recomendar un trail que para mí fue súper importante. O por encima siempre corro en pantalón corto. Con lo cual, está muy visible. Solo una vez corrí en malla larga y acabé en el hospital, como decía antes. Así que nada, todo apunta y que hay que hacer promoción del trail que te dio tanta felicidad. Y que nos dio a los dos. Bueno, pues escuchándote, es obvio que recomendarías a todo el mundo venir al trail, ¿o no? Por supuesto, en el trail del nocedo. Es un trail que además me encanta recomendar porque es una apuesta segura. Quien va, lo disfruta. Y eso se debe a que hay una calidad humana detrás de la organización y de los voluntarios que no deja indiferente a nadie. Es un trail que está hecho para disfrutar en todos los sentidos. Y sobre todo, bueno, pues eso que hay. Un montón de sorpresas. Y bueno, pues poco más que decir. Si después de acabar el trail sientes unas hormiguitas en el estómago. Y bueno, pues esas ganas de volver a repetir el año que viene. Pues nada, que sepas que no es nada raro. Que posiblemente te hayas enamorado del trail del nocedo, igual que lo hice yo. Y bienvenido al club y a la magia del nocedo. Ah, Mari, está claro que eres la mejor embajadora del trail, ¿eh? Escuchándote, yo creo que ya todo el mundo va a ir directo a la web a apuntarse al trail del nocedo. Así que nada más. Nos vemos el próximo domingo con más entrevistas. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!